Hola, esta turba grandestina me entrega el ser La dejan de tus hermanos, amorilles en tu casa Trae el mundo a tu maravilloso, en la locura aniversario Son tomaste la tu vida, ya que solo es una gran panza de amor Son tomaste la que espera, ya que solo es una gran panza de amor Son tomaste la que espera, ya que solo es una gran panza de amor Sin caralho